¡Infícila a todos! Reconundos, bienvenida. Gracias por venir. Gracias por venir. Básicamente le hemos cagado el viernes, diga la verdad. No, bueno. Yo... Un poquito. Hoy vengo, hoy vengo. Todo el tiempo. ¿Cómo están las... Estuvimos mirando los astros. ¿Qué va a pasar el día de Marte? ¿Cómo estamos? Hay algo muy lindo que pasa el día de Marte. Ajá. Que es que Júpiter entra al signo de Escorpio. Sí. Y basados en la carta natal de Argentina del 9 de julio del 1816, Júpiter está en el signo de Escorpio en el mismo grado exacto. O sea que es el momento donde tenés como esta benevolencia mágica y maravillosa que, por ejemplo, lo hizo ganar a Trump. Trump tuvo su revolución jupiteriana cuando ganó. ¿Usted sabe que el individuo que está ahí sentado nos lo dijo un par de meses antes? Y tomé la misma referencia donde iba a tener Júpiter, que tenía el retorno de Júpiter. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, esto puede ser muy, muy bueno para, a nivel, digamos, Argentina. O sea, Argentina en ese día tiene como todo para brillar, para que realmente nos saquemos 10 puntos. ¿Usted dice? ¿Usted tuvo con Zampaoli? No, no. Yo digo, de ahí a que sea. Porque con Zampaoli salió a ser... Por eso tenía el dato. Yo lo que digo es que de ahí a que sea, por el partido de fútbol, de ahí a que sea, porque aparezca Maldonado, de ahí a que sea, porque... Ah, porque es algo positivo para el país, digamos. Exactamente, exactamente. Lo bueno también es que, bueno, le hace un muy buen aspecto a Messi, este Júpiter en estos grados, porque Messi tiene el sol en poquitos grados del signo de Cáncer, así que también le hace un muy buen aspecto. Le hace un muy buen aspecto al arquero, a Romero, que ayer ya le empezó a hacer un buen aspecto. Por eso zafó justo en el momento, justo, porque eso era... Ese fue el punto, así como decir, bueno, a ver, hay un Dios que por lo menos ahí está protegiendo. O sea, yo me baso en esto astrológicamente para decirte que Argentina está muy bien aspectado. Ahora, de ahí a que lo sepan aprovechar, eso es otro cantar. ¿Hay algún planeta que maneje la puntería? Pérez, 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 porque hay tensión, hay nervios, porque hay quienes señalan, quienes dicen, quienes denuncian. Un trabajo, un trabajo contra el equipo nacional, una suerte de guanicho. A ver. Vean. Queremos ver, obviamente, a Perú en el Mundial. Por ello, chamanes y curadores andinos, pues, se unieron en una sola fuerza para preparar rituales que logren el objetivo de triunfar en Buenos Aires. Estamos haciendo acá una ofrenda para que gane Perú. Magia negra cerca de la bombonera. Es increíble hasta que te pasa. En el nombre de la brujería negra, yo te destruyo a ti, selección argentina. Se accidentó Agüero, volviendo de un recital de Maluma en Ámsterdam. Vamos a tumbarlo con un ritual de magia negra. El taxi que lo conducía chocó y Agüero se rompió una de sus costillas. Lamentablemente tenemos que decir que Argentina pierde un jugador fantástico en un momento extraordinario. Está internado en Holanda. Le están haciendo estudios para ver cuál es el grado de todas las lesiones que puede tener. Pero deportivamente hablando, es una noticia, la verdad que muy, pero muy mala. Para que tu mente no funcione y tus piernas no te ayuden. Y aquí la lesión de Gago, él enseguida se va, y viste el llanto, quedaba ahí en el piso como se pone a llorar. Llanto y lágrimas tiene que haber. Accidente y mal momento pasarán. Se da cuenta que otra vez, ahí, le queda trabada la rodilla. Duró tres minutos solamente dentro del terreno del juego. Dicen que la buena racha que viene pasando el equipo peruano tiene su origen en un amiguito de cuatro patas. Al fortunato hay que sahumar con encenso para que pronostique muy bien. ¡Nos quieren mufar! Polvo de destierro de la sola valla para que se vaya el espíritu del desánimo. Otra vez con Messi, con esa mirada perdida. Se suspende al jugador Lionel Messi por cuatro partidos oficiales. Una vez conocida la sanción, llegaron las reacciones. Le cortaron las piernas no solo a Messi, a la selección argentina, a todo. Y me parece que es injusto. Messi está triste igual que nosotros. Alguien puso algo ahí para que esto sucediera. Este argumento, el de una mano negra que lo orquestado todo, empezó a circular por Argentina. Yo no puedo parar de pensar en lo que fue aquel fatídico 2011 para River cada vez que veo esta selección argentina. Decíamos imposible, River no se puede ir a la B, nunca, imposible. Y perdieron un partido, empataron otro y se fueron a la B. ¡Peligro! Destruyo la fuerza de este grupo de personas. Esta selección argentina, en donde nada fluye. Y hago que la ruina entre a su selección ahora. Siempre también aparece algo, alguien. Sí, sí, increíble. ¡Messi está engualichado! Vamos a dominar con esta mano poderosa, con estas chontas, amarrándolos a Messi y a Di María. Messi tirando los centros no estuvo bien como generalmente. Para mí, Messi no es un gran ejecutor de centros. Y Di María, otra vez con muy malas resoluciones. Los chamanes y atires vienen haciendo de todo para que el equipo peruano triunfe hasta Argentina. La noche de Galesa y el arquero peruano fue notable. Creer o creer. Es increíble hasta que te pasa. Llamen a un pastor. Terrible. Necesitamos respuestas, necesitamos respuestas. ¿Puede ser esto factible? ¿Puede ser que estemos engualichados? No, total puede ser, o sea, factible de que estemos engualichados, no sé. Sí que están haciendo cosas, sí, obvio. Tienen otras culturas los países. Por ejemplo, Perú tiene una cultura muy fuerte, muy unida con todo lo que tiene que ver con los rituales. Cosa que en Argentina no, porque hay mucha mezcla de religiones. Entonces, no es que todos van por el mismo camino. Y ahí van todos por el mismo camino. Entonces, bueno, eso puede tener un plus extra. Aunque, bueno, igual no nos ganaron. Así que, bueno, chicos, paren. Tampoco tenemos tanta mala suerte. Hay una anécdota con la selección que hicieron un juramento antes del 86 en Sin Cara. Sí, hoy justamente estábamos hablando de eso en Infama, pero... Yo tuve en Sin Cara y me dijeron exactamente... Y que no volvieron a agradecer y que se dice que en el 86 no ganaron más. Sí, pero a ver, ellos no fueron. Toda la selección no fue a hacer la pelegrinación a la Virgen. Fue una cosa que lo charlaron en una mesa de asado. Dijeron, sí, si ganamos, vamos a ir. Porque, bueno, imagínate, cuando llegaron a un pueblo así, una ciudad chica, toda la selección, la gente estaba como loca. Entonces, es como cuando, viste, decís, bueno, van a volver, acá les vamos a poner lo mejor. Y ellos dijeron, sí, si ganamos, vamos a volver. Eso no es una promesa, perdón. Una promesa es ir a la Virgen y sentarte, arrodillarte y que todos vayan a prometer. No fue así, pero bueno, podemos tenerlo en cuenta. Podrían tener en cuenta hacer... Pero vayamos, de última vez. Claro, podrían tener en cuenta hacer un ritual como hizo Mauricio con la Pachamama, que ganó las elecciones. No, lo hizo allá, no, lo hizo... Obvio, pero lo hizo Jujuy. Esto es de Tupacamarú, ¿no? Exacto, Jujuy tiene todo esa, es el único, digamos, lugar que nos quedó en Argentina, que tienen como toda esa riqueza de ese estilo de rituales, que es el único lugar donde se sigue manteniendo muy fuerte ese tipo de rituales y de religiones y de pedidos al dios y al diablo de la misma manera. Entonces, es como que, bueno, podría ser que se vayan a hacer un hoyo a la tierra y hagan un pedido a la Pachamama, sería muy bueno. Y no se puede, independiente, no lo sabemos, no tenemos chequeado de que efectivamente se haya hecho un trabajo, ¿no se puede desbloquear esto de alguna manera? Sí, hay una manera de que Messi, que siendo del 24 de junio, fecha de San Juan, que puede ir contra cualquier tipo de virgen o alicho, lo que sea, sea como un benefactor de toda la... ¿cómo sería? El plantel, haciendo como un estilo espiritual de cuidado, haciéndole la cruz como si fuera el papa, o sea, uniendo, tomándose en cuenta eso desde el nivel espiritual, que creo que esto él no lo tiene en cuenta. Para él le pesa ser Messi y, como muchos dicen, Messi es dios, bueno, es un dios mundano, el que tenemos en el sur, contrario al que se tiene en el norte, que sería el del 24 de diciembre, estas son las fechas opuestas. Entonces, bueno, él podría hacerse un poco cargo y decir, bueno, chico, yo te toco, te hago una bendición, bueno, vos está bien. O sea, hacer como tomarse esa responsabilidad espiritual para mí y que cante el himno. ¡Y que cante el himno! ¿Por qué el himno? ¿Por la impronta? Por la impronta del himno, el himno es una... en la asamblea del año 13 había toda una... Esa es una fecha muy esotérica, 31-1 de 1813. El himno tiene muchas, digamos, simbologías esotéricas. Entonces, no es... la Argentina tiene... lo único que tiene así como fuerte es esa raíz de la asamblea que tiene un poco que ver con lo mazónico y es la única cosa que tiene así mucho poder acá en Argentina. Entonces, bueno, que sea canta el himno, que es esta cosa que, bueno, que nos une y que los laureles y que, bueno, entonces eso, ¿no? Y me parece que podría ser... Me vuelvo loco si ese es el punto, digo, si el destrabe está en que Messi canta el himno... No, pero dice que puede ser una cosa importante. O sea, eso puede ser algo que corte, porque es como la luz contra la oscuridad, ¿entendés? O sea, sería como algo fuerte. Energéticamente te estoy hablando, créalo, no. En todo lo que sea energías y religiones y formas de creencia, la realidad es que hay que creerlo, o sea, hasta que uno no lo hace no lo puede saber. A ver, es como yo les digo, vos que te gusta la astrología, les digo, vos no le vas a decir a alguien, mirá, esto no lo hagas. En todo caso le dirás, mirá, esto está un poco mal. Y si la persona va, lo hace y lo comprueba, la próxima vez va a decir, che, decime que esta vez sí no lo hago. Los otros implinan, pero no... Claro, no te están obligando a que vos hagas algo. Sí que si vos tenés en cuenta algunas cosas, bueno, protegete, cuídate. A veces está bueno hacer algo medio sabiendo que vas por el camino equivocado como para darte cuenta que si seguís haciendo esto, está mal y lo tenés que hacer bien. Pero no es el punto de este partido, o sea, haga la cosa bien en este partido. O sea, mínimamente cante en el himno. Hay tiempo acá el martes para que el lío se aprenda el himno y digo, no cuesta nada. Sí, sí, por favor. Eso no lo entiendo, para mí por contrato no lo puede cantar, no sé. ¿Por qué dice por contrato no lo puede cantar? Y porque capaz no se lo dejan cantar, qué sé yo. ¿Y quién no lo va a dejar cantar el himno? No sé, quizás se emociona. Es el único jugador que no canta el himno. ¿Pero vos tenés algún dato al respecto? Me parece que sabe. O sea, la intuición es una manera de saber sin... O sea, vos no sabés por qué lo sabés. O sea, yo no lo vi. Vos tenés la sensación de que a él le prohíbe... Esto es de bruja, te lo digo. Qué sé yo, para mí hay algo ahí que no sé. Vos tenés la sensación que le prohíben, que a alguien le prohíben... Estará firmado en algún contrato. No entiendo por qué. Él dijo que no lo canta por las críticas que la prensa, entonces por bronca no lo canta a propósito. Bueno, la verdad es que... Otros dicen que es porque se fue chico, que no lo aprendió, pero se fue a los 12 años que ya terminás el primario, digo. El himno lo sabe. Sí, se aprende, si querés lo aprendés. No, los chicos con la cantidad de veces que lo escuché, mirá si no lo van a entender. Yo, Jimena, mi pregunta iba más a esta cuestión energética, que yo lo que veo por este gran informe que hizo la producción y la edición de este programa, que hay una cuestión de Perú como pueblo unido hacia debilitar al enemigo. Como decís, con quizás unas prácticas costumbristas, lo que sea, pero es un pueblo unido trabajando en pos de debilitar a un enemigo. Yo cuando veo la energía del público y el pueblo argentino por su selección, no veo... Y la prensa, la prensa. Bueno, y la prensa, por supuesto. No veo energía política unida. Hay una grieta, otra grieta. Claro, veo como agarrándosela contra el mismo. Bien, es interesante lo que está diciendo. Bueno, pero por eso digo, esta cuestión de que todos juntos cantemos el himno. Vos fíjate que, esto lo vengo diciendo desde hace un montón, porque vos ves que canta el himno un equipo y cantan todos serios y están con la mano del corazón. Canta Argentina, ¡oh! Pará. Estamos, o sea, de verdad, estamos en una cancha de fútbol. Pero tiene que ver con la emoción. La emoción genera movimiento y genera acción. Y hay palabras que tienen mucha contundencia, mucha fuerza. El ejemplo de los Pumas, ¿cómo sería? Porque ahí no me estaría funcionando. Porque ellos no cantan. Cantan el himno. Cantan, lloran, se emocionan, se rajan. Se tienden a perder. Bueno, pero no les va mal a los Pumas. En realidad sí les va bastante mal. ¿Y esa grieta que hay ahí? ¿Puede ser porque la carta natal de Argentina? ¿Por qué puede ser? Bueno, la carta natal de Argentina es un desastre. Con luna llena. La carta natal de Argentina es un desastre. Pero bueno, yo hice una de la asamblea de 1813 que es mucho mejor. Pero bueno, yo soy un astrólogo. Acá no tenemos una asociación de astrólogos. Yo la hice, está en un libro mío publicado en el año 2013, a los 200 años de Argentina. Que hice la de la asamblea del año 13 que me gusta muchísimo más. Pero bueno, esta carta que es la que está aprobada, es una carta que no es muy positiva. Nacimos con luna llena, ascendente en Libra. Es una carta compleja. Pero bueno, ahora el tránsito de Júpiter en Escorpio que está entrando justo ahí. Estamos bien. ¿Algo lindo va a pasar el día martes? Algo bueno debería pasar. No sabemos si en Quito o ahí. ¿Y qué más? Yo te digo, lo bueno que tenemos es que de Ecuador no sé cuál es la carta natal porque tienen tres cartas natales. Lo que pasa es que esto está bueno porque está como tan diversificado. Es la que dice que la pelota no dobla. Ojalá, porque tampoco veo aspectos súper, súper positivos en ninguna de las cartas de ellos. Por ejemplo, hay una que es de la primera junta que tiene ascendente en Escorpio, pero el tránsito de Júpiter no le llega a transitar el ascendente. Estaría en la casa de los enemigos. O sea que ahí estaría complicado. Es de Leo. Le estaría haciendo una cuadratura. Después no tienen nada del Libra ahí. No hay grandes cosas. No hay nada. No existen. No existen. No, no, no. No le veo cosas muy positivas. Ya está. Después, por ejemplo, para que hay una que es de Géminis. Para que hay una que es de Géminis, que justo la Luna va a estar transitando, el Sol en Géminis. Esa sí es complicada. En realidad ya le transitó porque ese día va a estar la Luna en 29 grados de Géminis. O sea, ya al final, ya le transitó el Sol. Esa podría estar más jugada. Júpiter ahí estaría en oposición. Júpiter oposición. Saturno en oposición al Júpiter. Eso estaría mal, digamos, para ellos. Está mal. Vamos todavía. Vamos. Y después tenemos otra que es de Virgo. No sé, tienen varias. Una, la Constitución de 1830. Pero, déjame. Che, ecuatorianos, ¿se pueden poner de acuerdo cuál es la carta astral? Diríamos que la Constitución de 1830 sería, la Constitución de 1830, una Constitución bastante... Igual no le llega, no le llega a ninguno. No le llega igual. No llega. No le llega. Vamos a quedarnos con la prima. No tengo cosas para decirte. O sea, esa última carta natal, que es de Virgo. Sí. Qué bueno que tiene Marte transitándole por ahí, que siempre es positivo para el tema del deporte. Que transite Marte un día a Marte. ¿Es algo? Eso es un sí. Sí, es bueno, digamos. O sea, un tránsito de Marte al Sol es lo que hizo que Alemania ganara el mundial. No, aquí se le pasa a Ecuador en Marte. No, no, estamos perdidos. No, no, ¿por qué? No, 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 no. Pará. Algunas cosas guárdatelas, no digas todo. Pará, pará. Digo todo porque después... Mirá, justamente me acuerdo en Alemania estábamos con el tránsito de Marte al Sol en Alemania y el tránsito de Júpiter al Sol en Argentina. Vamos. Lo bueno es que, bueno, acá Júpiter, Júpiter. Está bueno. Y acá, bueno. Bueno, en definitiva le ha habido bien a Argentina porque llegar a la final... Pero obvio. Llegar a la final... Uno tiene que ganar, pero llegar a la final es mejor que irse en primera ronda. Exactamente. Mirá, una pregunta. Nosotros que tenemos mucha energía acá como equipo, ¿no podemos hacer algún trabajo para alentar a Argentina? Podríamos hacer, podríamos hacer. Podríamos hacer algo para asistir. Vamos, vamos. ¿Qué haces? Yo lo veo muy cargado a su... Sí, Oscar, está lindo. Yo no puedo creer, la cara de todos, todos, todo el estudio blanco, casi por llorar, nunca los vi asistir. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Silvia, toma, hace una cosa. Claro, yo no sé por qué me arrimas. ¿Qué hacemos? Hacé vos que tenés buena onda. Sí. Hacé. Vamos a hacer inversión. Se va a morir. Está cargado, Suka. Está cargado. ¿Quién es que lo vas a hacer? Yo soy de Scorpio. ¿Quién es que... ¿Vos sos Scorpio? Yo soy de Scorpio. ¿Pero de qué día? Del 26 de octubre. Ah, está bueno, él está ahí justo con... ¿Vos qué sos? 31 de diciembre. ¿Vos? Leo, 31 de julio. ¿Vos qué sos? 28 de enero. Bueno, lo vamos a hacer con él. Estamos en tu mano. ¡Cuánta responsabilidad! Te digo algo. No, para, para. Estamos en tus manos. Dejo todo. Marta, estás despedido el día miércoles. Directamente. Yo soy periodista de música. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer un pedido invertido para dar... ¿Viste? Como ellos dicen, cortamos todo. Nosotros no vamos a ser tan malvados, pero vamos a ir al revés. Dice que se hace el sentido contrario a las agujas del rock para dar vuelta a la suerte. Tengo dos minutos para esto. Es el trabajo esto para que ganen las elecciones. Uno, dos, tres. Girá. Hacelo acá adelante. Me paro. ¡Vamos, vamos, muchachos! Hacelo. Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Así? Sí. Uno, dos, tres. Y girá. Uno, dos, tres. Y girá. Uno, dos, tres. Y girá. Exacto. Y girá. Vamos, vamos, por la selección. Vamos, vamos. Vamos a Argentina. Vamos, vamos, vamos. Abrime. Vamos. Más prolijo, más prolijo el uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está, suficiente. Vamos, que... Bueno, vamos, vamos, vamos. Ya está. Demos vuelta a la suerte. Si todos lo hacemos, puede ser que demos vuelta a la suerte. ¿Por esto? ¿Por qué no, chicos? No, no se falta con esto solo. Es el hecho de dar vuelta a la suerte. O sea, girás al revés. Ya está. Ya está. Estamos sanados. Esperemos. Esperemos. Escuchame. Si ganamos, hicimos todo nosotros. Quiero que lo sé. Si perdemos, pues todo culpa de Manu. Total. Muy bien, a buscar, chicos. Chicos, Chiqui Tapia, ya sabés con quién tenés que hablar, si nos quedamos afuera. Y de Messi, creo que. Y de Messi, bueno, sí. Jimena, mil gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, es un placer. Me invierto mucho. Gracias. Nos ha dicho que está muy bien. El programa ha arrancado un 8 de junio. Está muy bien. Claro, este 2017. Un 6, un 6 de junio. 6 de junio. Este 2017, al haber sido y seguir siendo todavía el año de Libra, estás muy favorable. Géminis, excelente para vos, así que excelente para el programa también y muy bien para el año que viene. Más teniendo a este hombre es corto, ¿eh? Martín Fierro, socialista. Vos, que es el salvario. Nos ganamos Martín Fierro el año que viene. Podría ser, sí. Ojo, atención, atención. Sacá una carta, sacá una carta. Vamos, saca una carta, saca una carta. Sí, por favor. Ahí va, ahí va. Sí, esa está buena, ¿eh? Sí, 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 sí. Podrías ganarte el Martín Fierro, estarías ahí. Muy bien, muy bien. Vamos, excelente. Vamos, bueno, hay que hacer una pausa. Y, mira, mil gracias, de verdad. Por favor, la te pasa. Gracias por venir, te vamos a invitar de vuelta.